Hey que rollo compres de youtube, en esta ocasión les traigo la canción de una página más de la versión de Miguel y Miguel, espero les guste, si quieren aprender esta canción del requinto, está muy sencilla, se la dejo en el video de Akira aquí está, si la quieren aprender denle click, ahora, ahora, si no también se la voy a dejar aquí abajo en la descripción, sin más que decir vamos a darle el tutorial ¿por qué chifre tanto? no lo sé, pero vamos a darle, muy bien, la canción es en tono de sol mayor vamos a utilizar los acordes de sol, su segunda que es re y la tercera do, nada más el ritmo es un ritmo de bolero tradicional, está un poco complicado la verdad, solamente tienen que practicarlo antes de poder cantar junto con la letra porque es un poco complicado debido a que son algo confuso el ritmo, verán, se lo voy a explicar, es de esta manera lo que vamos a hacer es, tenemos la posición, tocamos el bajeo primario que venía siendo la nota de sol y luego vamos a darle para arriba y luego dos para abajo sería luego vamos a tocar el bajeo secundario y vamos a darle para abajo, otra vez el bajeo secundario y para abajo y volvemos a iniciar el ciclo, así vamos a hablar Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es, es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar, solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar, tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más, hoy me enseña la vida, que me quiera llamar. ¡Gracias!